Quien también se refirió al polémico caso fue el presidente Iván Duque. El mandatario defendió la competencia de la Fiscalía para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Además, reiteró lo dicho por su comisionado de paz. Lozada debe dejar su curul en el Congreso. En la posesión del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y en presencia de los presidentes de las altas cortes, incluida la presidenta de la JEP, Patricia Linares, el presidente Iván Duque pidió que sea ante la justicia que los miembros de la FARC cuenten todo sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Que la verdad tiene que darse en las instancias correspondientes. La verdad no es de declaraciones, ni de comunicados, ni de micrófonos. La verdad se expresa ante la autoridad competente. Para Duque debe quedar claro que pese a la declaración de Julián Gallo, la Fiscalía no pierde competencias frente a los desertores. No se puede desechar ninguna de las hipótesis instructivas hasta la fecha. Para señalar que quienes se atribuyan responsabilidades y no las prueben, estarán también sujetos a sanciones drásticas y proporcionales por pretender obstruir la justicia. A su juicio, los responsables deberían abandonar la curul en el Congreso. Como eso no depende de la voluntad individual, esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad entrañe de suyo que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria. El jefe de Estado dijo que el país merece conocer la verdad real y completa de lo que fue el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.